Hoy vamos a hablar con una pareja de inmigrantes cubanos que el destino unió gracias a la música. El primer dinero que me gané como compositora, que eran 250 dólares que me entró, se los di a mi madre. Y para que ella lo enmarcara, pero ella lo gastó. ¿Qué sienten ustedes cuando ven el cariño y el interés de la gente tan interesada en la vida de ustedes? Poder enseñar al mundo la historia de verdad de lo que pasamos nosotros los inmigrantes, lo difícil, el rechazo fue golpecito, tiene un apellido, un tipo de música diferente. ¿Recuerdas la primera cosa que compraste aquí en los Estados Unidos, Emilio? Yo vi un jacket que me encantaba. Yo caminaba en la 37, el shopping center, vivía mi vida cercita. Que fui a pagar, me faltaba el taxi, no pude llevarme el jacket a la casa, que era solamente como 30 dólares, 35 dólares. Esa mentalidad de inmigrante, él se lleva todos los slippers del hotel. ¡Miremos un pocotón de supports del hotel y le digo! ¡Vamos a pagar, mira! ¡Vamos a pagar un служbo! Gracias por ver el video.